Bueno, entre tanto, cuatro congresistas estadounidenses le han enviado una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, en la que le solicitan trabajar abierta y públicamente para restaurar el orden democrático en Nicaragua y le instan a considerar la suspensión de Nicaragua como Estado miembro de este organismo mediante la invocación del artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana. La misiva expresa a Almagro que aún no es demasiado tarde para que la OEA se una al pueblo nicaragüense y demuestre un inequívoco apego a los principios democráticos consignados en la Carta Democrática Interamericana.